Bien, después de este patrón envolvente del día 9 hemos caído con incremento de volumen, ayer hemos tenido una figura de martillo y la figura de martillo ha resultado validada, hemos superado el 15,38 y hemos tenido un 15,39 ya, por tanto podríamos recuperar hoy y alcanzar nuevos máximos en mañana. Siguientes niveles de soporte, tenemos un hueco contra 15,485, el siguiente nivel de resistencia 15,67 y luego el siguiente 16,12.